Alabamos con gran gozo en el corazón Alabamos con mucho amor en el corazón Alabamos con gratitud en el corazón Y cantamos alabanzas con el corazón Nuestro Dios Padre nos ha dado su grande gracia Nuestro Señor Salvador nos dio su grande amor Alabémosle con una grande voz Alabémosle con nuestro corazón El gran Dios nos ha dado a todos nosotros Las alabanzas para nuestro Padre Alabamos con gran gozo en el corazón Alabamos con mucho amor en el corazón Alabamos con llenura de espíritu Y cantamos alabanzas con gran emoción Nuestro Dios Padre nos ha dado su grande gracia El Espíritu Santo trajo amor del Señor Alabémosle con una grande voz Alabémosle con nuestro corazón Alabémosle con nuestro corazón El gran Dios nos ha dado a todos nosotros Las alabanzas para nuestro Padre Alabémosle con una grande voz Alabémosle con nuestro corazón El gran Dios nos ha dado a todos nosotros Las alabanzas para nuestro Padre Las alabanzas para nuestro Padre Las alabanzas para nuestro Padre Las alabanzas para nuestro Padre